La venganza es un plato que se sirve frío, y Facundo y el escorpión dorado están a punto de recibir una buena cucharada de su propia medicina, pues los dos, en más de una ocasión, han rebasado el límite. Distintas celebridades que fueron humilladas por el dúo, los retarán en el programa Halas o Terrar, The Prime Video. Facundo y el escorpión deberán superar 10 retos que pondrán en riesgo su integridad física y mental, sufriendo para delitarnos a todos y sobre todo alimitar. El que no pueda superar las pruebas o cerraje recibirá un horrible castigo. Facundo y su eterno rival harán lo que sea para que el otro pierda y poder alzarse con la victoria. Tan solo en el primer capítulo, Facu perdió y terminó con un hermoso lunar donde nunca llegan los rayos del sol. ¿Cómo y por qué lo obtuvo? Deberás descubrirlo, pero esto no se quedará así. Tranquilo, no te va a doler, bueno te va a doler pero no te va a gustar.